Música Bueno pues ha ido bastante bien porque era una competición bastante complicada Hemos conseguido hacer una gran salida Están dando unos puestos Y luego pues el grupo se ha dividido en dos partes La de los dos primeros y luego la lucha por el podio Entonces estábamos ahí luchando Hemos ido tercero, cuarto Música Nosotros en la primera vez por el equipo Y ya es la novia, yo soy su hermana Una carrera corretora Y se va a caer en la primera curva, en la primera vuelta Y desde aquí a Motorland porque mi hermano está corriendo en la categoría 1.3 Y no es la primera vez que me he visto Entonces es muy grande y es muy grande Chau! 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 Chau!